El CIN de alguna manera coorganiza esto, el apoyo de los rectores para la red de bienestar estudiantil que vino desarrollando trabajos conjuntos que desembocó en este foro, que tiene un lindo nombre. Yo lo decía ahí, el nombre no es solamente inclusión, es retención y es participación estudiantil. Y las tres cosas van de la mano. No existe la inclusión sin calidad, que es una discusión casi vieja en ese aspecto. No existe la inclusión sin retención, porque si los chicos ingresan y después no pueden egresar, ahí tenemos otro problema y todavía tenemos que trabajar mucho en este sentido. Y tampoco existe sin participación, porque en definitiva no formamos solo profesionales, sino también ciudadanos que tienen que tener compromiso con su sociedad. Y en ese marco creo que los chicos están preparándose para eso. En general, la mayoría de los dirigentes estudiantiles después terminan siendo dirigentes políticos y son los que en definitiva van a direccionar las políticas públicas en el futuro. Nosotros lo que tenemos que hacer desde las universidades es garantizar esa enorme inversión pública que este año llega a 29 mil millones de pesos para todas las universidades. El desafío es garantizar que esa inversión enorme y ese esfuerzo enorme que hace todo el pueblo argentino con sus impuestos para sostener las universidades se convierte en democratización del conocimiento. Ese es nuestro desafío. Acá nosotros estamos tratando de debatir. Comprometimos al presidente actual del Consejo Interuniversitario Nacional porque entendemos que tiene que ser un debate fuerte que se dé en los rectores hacia el interior del sistema de educación superior para seguir creciendo las universidades y acompañando un modelo de desarrollo nacional y de crecimiento nacional, un proyecto nacional que garantice inclusión, equidad e igualdad de oportunidades para todos los jóvenes de Argentina. Hoy hay representación de las 47 universidades nacionales. La verdad que la convocatoria nos sorprendió porque tuvimos que salir a buscar más habitaciones de hotel. Sobrepasó las expectativas. Nosotros habíamos pensado en un foro para 200 personas. Hoy hay 400 concurrentes. Con lo cual estamos muy, muy contentos. Se ve que es una necesidad del sistema universitario discutir esto. Si no, este foro hoy no tendría el éxito que tiene. Hay un cúmulo de políticas que generan una apertura de las universidades hacia sectores que antes veían la educación universitaria como algo lejano. Bueno, hoy están adentro de las universidades. Tenemos muchas universidades en el país en las que los estudiantes son nueva generación en sus familias o la primera generación en sus familias de estudiantes universitarios. Entonces existe la configuración de un nuevo sujeto universitario que entendemos que para seguir consolidar y profundizar lo que se viene trabajando es necesario dar la discusión política de cómo encaramos los desafíos que plantean esta apertura del sistema universitario hacia todos los argentinos. Más allá de un tema de agenda que se trabaja, ¿cuáles son los desafíos? ¿O a dónde se apunta a llegar? Y el desafío es que todos aquellos que vieron la posibilidad en estos años de poder ingresar a la universidad egresen con un título, digo, creo que ese es el gran desafío que tenemos que aquellos que están permanezcan y egresen con un título de la universidad, eso en primera instancia. Y después otra cuestión también central que es todo proceso de inclusión es necesariamente un proceso democratizador y entonces entendemos también que es el momento o es un momento oportuno de discutir la democratización en términos de participación en los gobiernos universitarios. En el sentido que puede haber un espacio que reúna autoridades universitarias, docentes, sindicatos, estudiantes, funcionarios del gobierno nacional en torno a discutir cuáles son las mejores estrategias para avanzar en esta inclusión en la educación superior, creo que es una tarea que nos corresponde en tanto los grandes lineamientos de que hay que avanzar hacia ahí han sido fijados por el gobierno nacional, pero bueno, no es el gobierno nacional que tiene que resolver todo, sino que también nos toca a los universitarios hacernos cargo de las tareas que tenemos que dar al interior de la universidad y en la vinculación de la universidad con el afuera. Entonces me parece que el foro es un ámbito muy importante para poder discutir esto y que se sigan produciendo eventos como este. Gracias por ver el video.